Para mantenernos en calma hay que tomarlo como de quien viene, digamos. Viene de un gobierno que viene improvisando todas las medidas que viene tomando en este último tiempo y de un ministerio específicamente que desde que comenzó este gobierno nacional no da pie con bola en ningún aspecto. De hecho, ni siquiera tienen conversación propia interna entre SUBE, Comisión Nacional Regular de Transporte, Secretaría de Transporte, no se hablan. O sea, no hay información. Por lo tanto, y el que pudo ver la conferencia que vieron ayer, que es la única información que nosotros tenemos, no tenemos otra información oficial que no sea la que han dado a conocer de los medios, se notaba que estaban medio como tirando una costa así a una semana de las elecciones, queriendo mostrar algo electoral. No hay nada serio ahí. Y no hay nada serio porque no tienen información seria. ¿Ustedes alguna vez escucharon que se ha hecho una audiencia pública para saber cuál es el costo del transporte en el área metropolitana de Buenos Aires? Que lo pagamos todos nosotros, ese costo del transporte, porque lo paga la Nación. No, no sabemos, no tenemos idea, no sabemos qué miden, qué no miden. No hay licitaciones. Las empresas en el conurbano bonaerense hay una resolución que les da la autorización para circular y nada más. No se hacen licitaciones, no podemos comparar diferentes modos eficientes de prestar el servicio, costos, nada. Por lo tanto, lo que dicen, pasarían a pagar 700. ¿Y por qué 700 y no...? Eso es más de lo que decían ayer. ¿Y algunos aseguran...? Todavía, porque el fíjate que da de 55 pesos. Algunos aseguran que en Mendoza, sin asistencia del precio del boleto, podría llegar a 850 pesos. ¿Eso es así o no? Pero sin asistencia, la asistencia que pone la provincia. Bien. Porque Nación nosotros no estamos recibiendo un solo peso.